Ya se van a subir a los burros Subite pa, subite pa, eso Cúrrele, te voy a dar 5 dólares para que te subas, eso 5 dólares, ahora, vámonos, vámonos Vámonos ¿En cuál te quieres subir? ¿En el más grande o en el más chiquito? En el que sea pa, en el que sea Vete, cúrrele, cúrrele Cúrrele pa, cúrrele, cúrrele Váyanse ya Vete perla Vete perla ¿Puedo ser? Hijos de la panza Que te subas la allá atrás, como si están bien fuertes Valeria Hola Valeria Agárrate bien Es Álvaro A ver si no salen atarantados Mareados Miren Valeria Alvaro No saben montar tan mal Aquí están subiéndose los niños a los caballos Está una bebé también pequeña Alvaro Alvaro Alperla Alperla Allá va yo en si no, como si nada Yo sé verdad Está Miren, ahí está Pícale las costillas Valeria Agárrate bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Agárrate bien Agárrate bien Agárrate bien Valeria Ya vas con Laura Endereza No, que no quería Le ganó a la perla Así es Ahora sí Chale Alvarito Qué bonitos están estos Cómo se llaman Esos pesados Hola Son las guacamayas Una guacamaya A cuatro mil y dos mil ochocientos a verle Cuatro mil azul A mí me daban dos ¿Va? Ahora le dices La guacamaya vale cuatro mil dólares Una para Hoy Dicen que también Le rascan la panza Mira Chulada Oye si las guacamayas También me hablan O nomás sí Órale ¿Y este cuánto baila? Este es dos mil quinientos Dos mil quinientos Nomás no tenga sueño Vale Porque Perico que se duerme Se lo lleva a la corriente ¿Este se habla o no? También no Pero ahorita no Tiene cinco meses Tiene cinco meses El ingrato Chulada la verdad Una verde Y una azul ¿Cuál vas a querer? ¿La verde o la azul? ¿La verde o la azul? Órale pues Nomás para que vayan Y digan Y están en línea Porque se están acabando Me gusta andar Vamos Vamos No Sí El tucanazo A ver vamos a mirarlo De aquel lado Acá estoy No te me duermas Le cayeron Le cayeron Le cayeron Le cayeron de peso Los camarones También Hay que aplicar el híjido De la visual Me arranca un dedo Ahí Ya se la pasaron La gallina Para aquel lado Para el caldo Está medio raro Agua Porque saca el pico Para afuera Y ¿Vale? ¡Vale! De esto es cabrón De esto es para las春anas No venden Las jabritas ¿Cuáles están asignando ya? Sí Sí Ahí tienen las masitas ¿Cuáles van a ser? Sí ¿Van con un pico Un pico Marca Ángelica 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 Un pico Un pico Poca Mira la La gandilla Esta irá a cabo. ¿Cuál vas a querer? ¿La roja o la azul? La más cara. Lo bueno. Que a mi amiga Nasi le gusta lo bueno. Lo dice más los ratos. ¿Qué les gusta? Dale. Mira. Se deja que la acaricela. Sí. Acaricela. Ya se puso un huevo, mira. Chécale abajo, lo era en ese. ¿No? Él ya puso un huevo, chécale abajo. Oh, no, Adán. Trae un anillo. Están tistosos, Adán. Están bonitos, güey. ¿Qué pasó? Chulada, la verdad. ¿Cuánto esta? ¿3,000? ¿Esta cuánto? 2,800. 2,800. A ver, háblale, ver en ese. Pregúntale si quiere comer, dile en inglés. ¿Quieres papas? ¿O quieres que te coma, Adel? ¿Quieres comer o quieres que te coma, Adel? ¿Quieres comer o quieres que te coma, Adel? ¿Qué pasó? Mi familia, mi guapa. No, saludos a todos los que te duro a paná. Ahí está mi mamá y mi hermano, hay una hermana. Los demás están todos aquí en California. Pero saludos para todos. Y no hay un gusto de conocernos, de saludar. No, pues el gusto de nosotros, la verdad que nos damos el gusto de que nos hable. Ya, de verdad, porque si todavía pasa uno por los paisanos, y no es uno de los que usa. Sí, es que eso es lo mismo, porque aunque sea hasta allá, y hasta aquí, en Washington. Y desde allá uno va acá, y luego de repente que ya está por aquí. Está y me dice así, y dice... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, me respondió! Sí. Sí, ¿ah, sí? Está muy bien. Vamos a dejarla para que se nos cuida, que ahí se nos cuida. Y ya la bendiga. Adiós señor Déjeme le doy un abrazo Adiós 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 De la panza Mucho calor Ya estamos haciendo el último video Aquí en el remate paisanos Y quedándonos ir para Washington Afortunadamente nos vendemos muy contentos Muy bien de salud Y le damos un abrazo a todas las personas que nos han seguido Durante este video Este video se han hecho en este estado de California Con diferentes amigos ¿Verdad? También un poco preparados Muy bien, pues por favor Y vamos a seguir comprando algunas cositas todavía más Pero si ya estamos de salida casi Las últimas horas para irnos Saludos a nuestra amiga Marisela Recentes Que radican en North Carolina Y a todos los paisanos que radican allá en North Carolina Y a todos los paisanos que radican aquí en California Y Washington Y Oregon No podemos mencionar todo Porque son bastantes Pero el cordial saludo va para todos ¿Cuánto va a ser? Buenos días Un segundo Un segundo El agua de coco nos vuelve locos. Saludos al amigo Pamurano, en el estado de Oregon. Cuanto cuesta la vuelta de coco? Cuatro, cuatro. Claro, eh. Que nos va muy bien. Vamos a ver que llevo. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. Es un campito, pues. A vos trae bien un chavo. Es también mucho de banco. Es también un vaso de banco. ¿Quieres preparado? Sí, preparado. ¿Y si hayas? No se va porque tenemos la gran tira. Ponen una bolsa. No se llama. ¿Cuánto vale esta? Un amigo. ¿Cuánto vale esta? ¿Por qué? Un 40. No, a 50 dólares al mago. Escoge una jicarita. Por favor, también gordo. Que esté bien bravo, eh. Porque ya ves como la del guaguá, ahora. Es que está bueno. La salada, eh. Es que sepa que ladre el hijo de la panza, eh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Hay que buena, velote. Ah, ah, ah. Ah, ah. ¿Eres Valentina? si pongale ahí todo lo que tenga que ver con picante que pique lo que tenga que ver con picante miren como lo están preparando ahí estamos miren para que le caigan con el navegante para acá para modesto visítenos para acá para estos lados miren nomás que chulada como atendemos a navegante mira acá para california mira para que sepan lo que es bueno todo lindo mi gente nomás para que raspe chulo mira ahorita va para adentro a ver mira a ver 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 Gracias por ver el video.